Pues cuando pienso en la palabra fútbol me viene a la cabeza afición, barrio, me acuerdo cuando era pequeña que siempre se decía bajo la plaza a jugar al fútbol, entonces para mí es como pues eso, barrio, los amigos bajando la plaza. Si fuera jugadora la posición que me gustaría jugar supongo que que sería de portero o de portera. Siempre he tenido admiración por los porteros, me gustaba mucho Arconada, no sé, me parece como la posición más de más responsabilidad pero siempre parece que es como que está detrás de todo. No es una posición visible como delantero, no se lleva la gloria. Creo que esta omnipresencia y este tener el fútbol en todas partes tiene que ver con este nuevo periodismo que tenemos donde muchas veces cuando veo en el telediario no es tan importante cómo han quedado los equipos, sino cotilleos, meterse con los jugadores, entonces parece como que el fútbol es algo que en realidad no es, porque el fútbol es un lugar de encuentro, es un lugar donde diferentes equipos, diferentes personas de diferentes lugares se encuentran, se reencuentran, pero creo que la violencia que está generando cierto periodismo hace que el fútbol abarque ámbitos que no debería abarcar. Yo te puedo decir un momento de mi vida que para mí fue muy importante y en el que sí sentí que el fútbol tenía algo especial que no tenían otros deportes y fue con Zinedine Zidane. Yo he ido al estadio sola a ver jugar a Zinedine. Verlo con la pelota era como verlo volar, como ver a un bailarín, me parecía que él era único, que era especial. También con Gabriel Omar Batistuta, no sé por qué me parecía que tenía una energía diferente a muchos jugadores que he visto. De hecho le puse a mi perro, que era un setero irlandés con el pelo todo pelirrojo Batistuta. Pues yo creo que el compartir, compartir un momento único donde hay no sé cuántas mil personas coreando, cantando y ver que tu equipo consigue marcar un gol con todo el sufrimiento que a veces eso implica, es maravilloso. Pero aparte, por lo que yo he visto, el quedar con los amigos, esa unión que se crea en la derrota, en la victoria, une muchísimo. Y creo que eso es lo que tiene el fútbol. Es grupos de amigos, de gente que van a esperar ganar o a unirse en la derrota y eso une mucho.